Lo que ustedes fijan es que, por ejemplo, mirábamos 5 fotologs y veían todos, porque veían siempre los mismos. Me parece que no es así, porque, o sea, si se fijan dentro de los fotologs, hay como diferentes grupos que son tantos distintos. Como, qué sé yo, yo no sé de ninguno, pero los que conozco, sí, por ejemplo, los Darko, los Emo, que son los Lams, que sí, o sea, si se fijan dentro de esos grupos, sí son parecidos. Pero si los comparan entre sí, no. No, Chávez, mi referencia que hacía era que si uno quiere saber sobre cultura, sobre tribus urbanas o sobre jóvenes comunes, los fotologs son una herramienta muy buena. Y lo que te decía es que la estrategia de subir y lo que dice las poses que muchas veces toman es la que se repite muchas veces. Digamos, la foto en el boliche con los amigos, no, la foto en las vacaciones, no. Bueno, esto es lo que yo me refería de repeticiones y que va mostrando como que se van potenciando más de lo mismo. ¿Quién más quiere decir algo sobre Fotolog? Yo. También los fotologs sirven para unir a todas las ciudades que no te lo damos. Yo tengo un fotolog que es de Hamburg, que es del deporte, donde firma gente de otros países y comparte una música que yo por el deporte. O sea que no es solamente para mostrarte y para unir a todas las ciudades. Bueno, eso es lo que yo...